Yo estoy en un haul de libros comprados y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, compré este libro en una presentación que había que se llama Lo que oculta el silencio. La autora es Helena Matrana Bascal, la editorial es Punto Rojo, como podéis ver, y me costó 13 euros. Bueno, me han dado otros dos libros para leer, en este caso no son comprados, pero son dados. Uno de ellos es este, El vuelo del monarca de Julio Rodríguez, de editorial Menoscuerto. Puedes ver ahí, es narrativa, tiene muy buena pinta, de sola pa' blanda. Y por otra parte, un poemario, Tierra Batida, como ves, hay premio de poesía hermanos al Benzola 2013, también de Julio Rodríguez, de colección Visor de Poesía, y es del ayuntamiento de Barbastro. Y bueno, estos dos. Y bueno, el último libro que me he comprado este mes de marzo ha sido este, que se llama Los perros, de Alan Stratton, de Alan Dito de la Círculo de Lectores. Ahora no me acuerdo cuánto valía, pero entre 15 y 20 euros me imagino. Es así finito y parece que está bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Haul de Libros, como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a Me Gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.